Las exportaciones crecieron en primer semestre del año y alcanzaron los 17.461 millones de dólares, mientras que en igual periodo del año pasado estaban en 14.498 millones de dólares. Esto significó un alza del 20,4%. Yo creo que las cifras son positivas. Cuando uno mira el desempeño del primer semestre, el crecimiento es un poco superior al 20%. Eso es bueno si uno ve que la demanda internacional ha estado muy débil. Los sectores que contribuyeron al crecimiento fueron combustibles, minería y sector agropecuario. Parte de ellos se va por una recuperación en el tema de precios.